aquí estoy con mi gameboy ladrillito que ya necesito blanquearlo y agarro el color amarillo fijas no tiene no tienen las baterías y aquí está el el cargador ese cargador el cargador externo apenas lo voy a calar por primera vez este se conecta con un cable normal de esos que llevan las consolas o las grabadoras pero como es recargable pues no no está conectado ahorita la luz entonces ya lo puse y vamos a ver si funciona pues ahí está está viendo en internet que vendían o que algunos hacían sus mods para estas consolitas este retro y y les ponían baterías que soldaban a la tarjeta de de la consolita y les ponían alguna batería como de pies vita o alguna de esas pero pues existen esos estos cargadores no de hecho este es de nintendo y es pues este de los oficiales no entonces si se pueden conseguir uno de esos pues mejor para no tener que dañar la consola y ya nada más es cada cierto tiempo lo cargas no lo malo que veo este esta batería es de que no tiene algún botón algún poquito que te indique cuánta batería le queda y así no esté quizá pues aquí con nada con la consola después no puedo dar cuenta no pero pues qué bien qué puedo jugar sin estar gastando baterías no porque eso es todo gracias